El no me trae más el dinero a casa si yo no le alquilo. Se me cierran los ojos, no veo nada, parece que se acabó, o que no se tapó. Saludar, yo no tengo nada, digo, en contrario, ¿no? Dice, usted me lo había dicho. Se inventan las cosas. Y después lo dejó ahí, me dejó en la calle, dice, va a estar acá enfrente. Bueno, le habla, no sé a quién, a quién va a llevar. Que primero firme, dice. Que primero firme y después vaya al bar. Él daba las órdenes. Siempre ha sido el defecto. ¡Qué ricos ravioles! Hice bondante, digo, para que quede a la noche, para dos, para vos. Sí. Con el queso. Eso queda. Con el queso. Gracias. Picolino. Picolino. Ay, picolino. Chiquitito. Chiquitito. Dale, dale. Lindo. Acá, 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 acá. Acá, acá. Qué lindo. Qué lindo. Qué extraño, de nuevo, me desapareció mi gatito. Qué extraño, de nuevo, me desapareció mi gatito.